CULTAS es una plataforma para gestionar campañas en redes sociales. Nosotros, con nuestra plataforma, se pueden lanzar un montón de dinámicas distintas para generar mucha interacción con la audiencia y con una alta capacidad a la hora de captar datos. Siempre además desde el marco europeo, respetando el reglamento general de protección de datos. Creo que es interesante que los alumnos puedan conocer el tipo de actividades o el tipo de campañas que lanzan empresas reales, empresas de primer nivel, tanto en España como en el resto del mundo y que vean distintas estrategias y cómo se produce todo ese proceso de dinamización de la audiencia, captación de datos y uso posterior de los datos. Gracias. 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 Gracias.